El CNE evaluará la ponencia sobre cargos a Gustavo Petro por irregularidades en su campaña. Esta es la fecha. La entidad también investigará a la colombiana y a los movimientos del Pacto Histórico por presuntas violaciones en la financiación de la campaña presidencial de 2022. La presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Marisa Martínez, confirmó que la sala plena del CNE se reunirá el jueves 29 de agosto para estudiar la ponencia que sugiere formular cargos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y Ricardo Roa, el gerente de su campaña presidencial y actual presidente de Copetrol, con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022. Además de los implicados, directamente se investigará a la Organización Colombia Humana, a los auditores de la campaña y a las agrupaciones que formaron parte de la coalición del Pacto Histórico, que apoyó la candidatura presidencial por presuntas violaciones electorales en varios aspectos. Estos incluyen el pago no reportado a 60 mil testigos electorales, el financiamiento de buenos a través de una empresa privada que tampoco fue reportado, los gastos en publicidad no documentados y las contribuciones de 500 millones de pesos realizadas por el Magisterio, así como una donación de la Unión Patriótica. Estos elementos constituyen el núcleo principal de las acusaciones formuladas por los magistrados. Según los informes entregados al CNE, la campaña de Gustavo Petro se aproximó a los límites máximos establecidos para los gastos. En la primera vuelta, la campaña reportó gastos de 28 mil 384 millones de pesos, ligeramente por debajo del límite de 28 mil 536 millones de pesos. En la segunda vuelta, los gastos fueron de 13 mil 169 millones de pesos, también por debajo del tope, 13 mil 347 millones de pesos. Entre los temas que examina el organismo Starr, un dinero no reportado en la campaña en el Caribe, revelado tras las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente. También se investiga el papel de Javier Vendrell por sus pagos como estratega y por la supuesta compensación a testigos electorales voluntarios que no aparece en las cuentas oficiales de la campana. La ponencia presentada por los magistrados Álvaro Dampraa y Benjamín Ortiz es un nuevo desarrollo en el expediente que investiga posibles irregularidades en los fondos utilizados durante la campaña presidencial de Petro. Este documento se había mantenido suspenso, pero ahora se reactivará con el estudio detallado de la propuesta. En declaraciones a la prensa, la presidente Martínez indicó que existe la posibilidad de que el CNE tome una decisión el jueves. Ya veremos qué tanto se avanza en el estudio, análisis y votación de este asunto. Claro que podría haber decisión, es uno de los escenarios, podría no saberla también, dependiendo la postura de los magistrados, pero el asunto ya está en el orden del día de la asana plena de mañana. Sin embargo, el proceso podría ocultar complicaciones debido a la falta de dos magistrados en el CNE. Artus Vaquero aún no ha sido oficialmente notificado de la decisión del Consejo de Estado que aprobó su nombramiento, mientras que la magistrada Anguanocia Velázquez se encuentra incapacitada. Esta situación podría afectar la capacidad del tribunal para adoptar decisiones por mayoría calificada. Sería cumple. Nosotros tenemos que adoptar decisiones por mayoría calificada y la dinámica de la sala será, la que nos indique si el número de magistrados que hay, nos permite avanzar en su estudio, explicó Martínez. Ponencia que le activa el caso de Petro en el Consejo Electoral. Varios medios de comunicación tuvieron acceso a un documento de 350 páginas que confirma la intención de formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas omisiones administrativas sancionables por la ley. Además, en él se puede leer que decidieron procesar a Gustavo Petro en su calidad de candidato y no como jefe de estado, dado que el CNE no tiene competencia para juzgar al mandatario en funciones. La decisión de continuar con esta línea de acción se basa en un reciente dictamen del Consejo de Estado, que establece que el CNE tiene la autoridad para investigar la campaña presidencial y formular cargos al candidato, pero que las acciones contra el jefe de estado están reservadas para la comisión de acusación de la Cámara. El documento también detalla que se rechazó la solicitud de novedad de archivo presentadas por los abogados Héctor Rambozo Carvajal Londoño y Ulises Evaristo Durán Porto, como se indica en el artículo 18º de la ponencia.